¡Vamos! ¡Vamos! Pues al chaval este todavía lo tengo que enseñar a... a... a tirarse y que avance, porque... Sí, sí, dime, dime. Porque, que va, no podemos ir nunca ni un poquito lejos porque siempre se queda. Y le está costando. Pero vamos, que tampoco hemos jugado un día. Ya, ya, ya. ¿Quieres un compañero también? No, no, es un... ¿Qué pasa? No, que me he caído. Donde quería entrar no he entrado. Y ahora tengo que correr. Gente, tenemos aquí dentro gente. ¿Dentro? Sí. En el muelle tenemos uno, eh. Al final. Pero dentro del árbol no, ¿no? Hostia. Ah, me tiró. Y el compañero lo va a revivir. Está detrás de... detrás de lo amarillo. Se ha detectado un posible cierre del ciclo. No nos va a dar tiempo. Se recomienda reubicación a zona oscura indicada. Ah, tenía un chaleco. Un chaleco dentro de ahí, ya. No, el tío... el tío se ha chetado en cero coma, ¿sabes? Hombre, te digo. Pero yo me pensaba que estaban abajo, que no estaba dentro del barco. No, no, no. Con nosotros. Joder, macho. Bueno. Pues nada, pues al chaval este le ha gustado el juego. Sí. Y a ver si... A ver si se lo pilla. Es un padre de una niña de la clase que ya sabe, más o menos le conoce malas armas y todo también. Venga, te toca. A ver, ¿dónde caemos? Hostia, ¿otra vez? Pues al muelle, otra vez. Ha salido mal antes, pero ahora tiene que salir bien. Venga. Sobre la zona de la misión. ¡Vamos, vamos! A Nuke. Y por detrás creo que van a venir gente. Así es que vamos a ver. Si tenemos suerte ahora. Uh, paracaídas. Un montón. Joder, macho. No encontraré ningún arma, eh. Aquí. Aunque sea la jadez esta. Me han tirado una bomba no sé de dónde. Atención. Se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Atención. Me he tirado, eh. Mira. ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde estaba el cabrón escondido? Está detrás mía, eh. Reluciándome. Se lo estaba encargando alguien. Ahí. ¡Hijo puta! Joder, con la puta escopeta. Me cago en su puta madre. Pero encima es una escopeta. A ti te ha matado con la blanca, a mí con la negra. ¿Dónde estaba escondido el cabrón? Mira qué cabrón. Claro, la blanca te la ha quitado a ti. Qué cabrón, tío. Buah, lo he dejado con 22 y la puta mierda de las cobras. Es que... Le han disparado y se ha encontrado conmigo de suerte, ¿sabes? Vamos a tener que ir ya con un quad por ahí. A no ser que esté el helicóptero. No me da cuenta si estaba cuando hemos pasado por ahí. La blanca me dice a menudo ¿no? Estén claro. Un cuadro grande león, e dismánate. Un cuadro a mi ál Ana, acto lético, mas si lo alianza o dinero. Están quierenってる al cine al consumo por acá para mu 123. Por favor lo sentiero con gemidio. Están llegan todas. Una fuente. Coño, sí que estamos lejos Cógete el laro sensor, si puedes Sí, tengo Un tío, tío Te está viendo, creo En la rotonda Tirado y muerto Le he pegado yo también unos tiros Un tío, su colega, detrás, en el norte Se ha tirado, creo, en el suelo ¿Por la lavera? ¿Por dónde está el risco ese? Nos tenemos que ir, tío Con lo que sea, pero nos tenemos que ir No hay nada, ¿no? Un quad tiene que haber allá Por ahí, joder, está lleno de quad Está todo el mundo corriendo Ahí hay un quad Pero se ha ido, ¿no? Un camión Que viene de... Entreténme lo que me tengo que curar Yo también estoy curando Ah, caí Ah, tumbado y herido Y muerto No, no me ha dejado Aguantar ahí Son dos, ¿eh? Y están tocados, ¿eh? Están muy tocados Con la BR le tienes que hacer daño Están ultiándome Ahí, ahí, ahí Ahí te saldrá Te voy a intentar rodear el otro Yo tenía bastante botiquinas Y... Cuidado Desde las yerbajos Desde los yerbajos En serio, tío Qué fuerte Se ha puesto... Lo había dejado a tres Y se ha puesto un... Un traumatismo Y me ha jodido Y como yo el chaleco No me lo he podido reparar Bueno, no pasa nada No, 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 no pasa nada 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 Gracias por ver el video.